Jefe, haz de tu vida lo que quieras Cante un poquito, cante un poquito Jefe, haz de tu vida lo que quieras Quieras, quieras, quieras Esta prueba acumula puntaje en grupal Se realizará por enfrentamientos Ganará la participante que salga de la piscina Con la orgia en la mano y toque la campana Muy bien, gracias jefe Cristian prefiero no hablar el día de hoy Porque ayer dice que se comportó de manera muy grosera Y ha preferido mantener el margen para poderse calmar 15 por 2 grosero Acá el grosero pues Muy bien, 3, 2, 1 Combate Vamos, va la chata Alejandra Baigorria que se resbala La chata parece un chichú encima de la ballena Vamos chicas, se cae Alejandra Baigorria Sigue la chata, tiene que sacar la horca Acuérdense, para poder hacer puntos Sale con todo, toque la campana Campanazo Turno ahora para Bani, Paloma Fiusa La cuenta de 3, 2, 1 Combate Va Paloma, va Bani, vamos chicas Tiene que sacar la horca Sale con todo, campanazo Turno para Lisette y para la china Que por fin tiene enamorado 3, 2, 1 Combate Va con todo Lisette Va con todo la china Se demora demasiado No avanza No avanza la china Creemos que Lisette está a punto de llegar Va a sacar la horca Saca la horca Corre, toca la campana Turno para el equipo verde Y era hora, señorita Turno ahora entonces para Berenice Y para Stephanie A la cuenta de 3, 2, 1 Combate Se cae Berenice Tiene que volver Va con calma Stephanie Vamos Stephanie Tiene que volverlo Todo está dicho Vamos, vamos, vamos Dos horas para salir también de la piscina Berenice Sale Stephanie Toque la campana Con mucha calma Campanazo Punto para el equipo rojo Muy bien Siguiente enfrentamiento Esta prueba la gana el equipo rojo El equipo rojo Entonces se gana esta competencia Adelante, Georgette Gracias